¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Aquí están cuerdudos de jamón! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Este camino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no pienso mantener! ¡El primero es un descanso! ¡Los vamos! ¡Los parto del alma! ¡Me das la vida detrás de él! ¡Y yo he dicho que lo siento por amor! ¡Y ahora resulta! ¡Y ahora resulta! ¡Y ahora resulta! ¡Los parto del alma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!